Esta es la entrada a Carentan, después de Santa Meliglip, cuando ya hemos hablado de ello, que fue la primera población que fue liberada, pues en su camino hacia la costa y a continuar con la tropa de desembarco, la siguiente parada fue Carentan. Ellos venían de allí, de una zona de marismas que tuvieron que pasar y entraron por esta calle hacia el centro de la ciudad. Y ese de ahí, Bardustech, está de escribir, es el Café Normandie, Café de Normandie, que en su momento tenía ese nombre y en la serie es donde lo recibe una MG42, apostado en la última ventana, en la última piso, en la ventana del medio, y se lian gordos. Entonces, Carentan fue una de las batallas más cruentas y más duras de las que tuvo lugar en esos días. Y si os acordáis de la serie, pues bueno, cayeron, cayeron, cayeron como bosque. Entonces, bueno, ya lo he hecho, no se pade. El mismo ruido que ahora, pues es suavía también, pero con metralletas y con granada. Esto es la iglesia de Carentan. Y aquí, pues también se dieron fuerte y flojo. Fue, de hecho, una de las batallas más duras que tuvieron los de la transportada. Y aquí, mira, esto es un poco la plaza de la iglesia, su calle, y tuvieron que pegarse pocos tiros. Se está celebrando algo, a mí se me imagino. O igual es una boda, porque hay aquí un Rolls. Vamos a entrar un poco, sin llevar atención. ¡Gracias! 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 Y bueno, todo mucho más tranquilo e idélico que en aquellos momentos, obviamente. Por eso, esto es una ciudad súper apaciel, súper bonita, súper tranquila, vacía, como todo lo que he visto.